Hola bucheros, buenas noches. Les habla su... Salvador? No. Estoy dando un sorteado para el mes de enero. Disculpe que es un poco corto, pero el sorteado acaba el día 26 de este mes, de enero. Estoy sorteando 10 dólares para los primeros 10 personas que se suscriban en mi canal. Así es que los invito, suscríbanse y ganen 10 dólares por este mes. Y el siguiente mes va a ser otro sorteo. Suerte a todos.